Un joven de 21 años de edad, vecino de Alajuelita, en San José, e identificado como de apellidos Bernú de Salazar, fue detenido pasada las 8 de la noche de este martes en el sector de Atillo 1, tras un seguimiento policial. La astucia de los efectivos les permitió notar una actitud extraña en el sujeto, quien caminaba muy sospechoso por vía pública. Tras detenerlo, la policía le localizó al joven un cargamento de droga que se presume era para la venta almenudeo, conformado por 100 piedras de crack y 24 puchos de marihuana. Por esa droga, los adictos pagan 1.000 colones por cada piedra de crack y entre 2.000 y 4.000 por cada pucho de marihuana de la conocida cajeta proveniente de Colombia, según informaron los policías. Sobre este caso, el oficial de la Fuerza Pública de Atillo, Josué Suárez, detalló. A las horas de la noche se le da seguimiento a un muchacho. Se presume que esta droga es para la venta. El mismo fue detenido a las 20.25, alrededor de Atillo 1, por la plaza. ¿Cuál es el proceso a seguir contra el sospechoso? Ahora se le confecciona parte policial, se pasa a la autoridad correspondiente por portación de droga. La policía indicó que el sujeto detenido con los ilegales psicotrópicos cuenta con antecedentes penales por el delito de robo agravado.